Hacemos al doctor Roche por la presentación de estos datos tan interesantes y ahora pasaremos a nuestra última ponencia que es a cargo del académico doctor Eduardo Antonio Lara Pérez y es titulada Retos de la atención primaria de salud ante el cambio climático El doctor Lara es egresado de la UNAM la especialidad de pediatría por la UNAM igual en el Issste de la Ciudad de México ex investigador del COVECID ex presidente del Colegio Mexicano de Profesores de Pediatría autor de publicaciones nacionales y extranjeras pediatra jubilado del IMSS de Veracruz académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría presidente y director general de la Fraternidad Médica por la Salud AC, Médicos Unidos por México y catedrático de la Facultad de Medicina, Región Veracruz cedo el micrófono al doctor Lara Buenas tardes, primero muchas gracias por por su tolerancia todavía tengo reflejos voy a ver si me hacen favor de poner mi presentación eso es bueno a mí me toca intentar hacer una concientización acerca de los retos de la atención primaria de la salud ante el cambio climático cuáles son los grandes retos bueno ahí lo vemos claramente en este cambio climático tenemos que tomar en cuenta todas estas variables que todo va a cambiar de hecho es una forma dinámica de ir viviendo y creo que tenemos si queremos hacer las cosas mejor irnos anteponiendo un poco a todo lo que ya se vislumbra y que va a suceder el cambio climático es la mayor el fenómeno actual más importante y que cobra víctimas y daños es un proceso creciente que tiene una respuesta desigual el impacto en la salud se observa en todo el mundo sobre el calentamiento global los efectos directos sobre la salud son muy evidentes afecta la economía y el estrés hídrico pues es una amenaza latente y lo estamos viendo ahorita en la ciudad de México y en muchas otras ciudades de la república en el que estamos algunas ciudades incluso tienen tiempo de secas y necesidades hídricas todo el año ni siquiera son por temporada ¿qué ha influido para este estos retos a los que nos estamos enfrentando? bueno por un lado el crecimiento demográfico o sea los humanos hemos crecido en una desproporción terrible por ejemplo la expectativa de llegar a 8 mil millones de humanos sobre la tierra era para 2027 pero a inicios de 2024 se cumplió esa expectativa luego de ahí pues la revolución industrial porque a partir de la revolución industrial se han empezado a alterar los patrones atmosféricos lanzando contaminantes y que de esa manera al acumular se han producido diferentes efectos que impactan en el cambio climático ¿y qué decimos del agua? estamos en un estrés hídrico y se entiende por estrés hídrico cuando la demanda de agua es más que lo que se puede disponer de ella entonces este estrés hídrico que ya lo conocemos pues tiene un impacto sanitario o sea va a transmitirse enfermedades como el cólera la fiebre tifoidea la polio la hepatitis y las diarreas incluso en temporadas que no son comunes dejamos de ver las famosas diarreas de verano para estar viendo diarreas en pleno invierno el impacto de la escasez del agua en la agricultura amenaza los alimentos provocando hambre aguda y crónica exponiendo a niños enfermedades relacionadas con la malnutrición el retraso del crecimiento y enfermedades crónicas también como la obesidad la diabetes mellitus etcétera existen efectos sistémicos con la malhidratación porque en la escuela de medicina nos enseñan lo que es la deshidratación o sea deshidratación del 5 del 10 o del 15 por ciento y los efectos que produce pero casi no tomamos en cuenta la malhidratación eso quiere decir cuando decimos no he tomado agua tengo la boca seca bueno pero lo voy a hacer dentro de poco y todavía peor consumimos una serie de líquidos endulzados que no van a satisfacer nuestras necesidades hídricas ya se ha mencionado por estudios que se han hecho acerca de qué es lo que está pasando que estamos acabando con nuestros sitios con nuestros acuíferos y vemos pues lagos que se van secando ríos que van perdiendo su cauce y los que aún lo conservan para colmo están contaminados entonces por darles algunas cifras estas escasez de agua en un 100% por ejemplo en México 90 millones de personas viven con escasez de agua y 20 millones de mexicanos tienen escasez de agua todo el año recordemos que el agua es fundamental como componente como componente orgánico y además las diferentes distribuciones proporcionales dependiendo de la edad dan las circunstancias de homoestasia tanto en la edad pediátrica como en la adulta estos efectos de mal hidratación van a tener repercusiones muy importantes antiguamente pensamos que la mal hidratación era solamente no consumir agua pero ahora estamos totalmente convencidos que también hay una mal hidratación cuando se consumen bebidas endulzadas edulcoradas jugos que son artificiales y van a tener efecto en prácticamente todas las actividades en todos los órganos y en todos los sistemas de nuestro organismo y vemos que a las diferentes edades en las diferentes regiones en los diferentes estratos económicos o sociales pues hay un consumo en ocasiones exagerado de esas bebidas endulzadas y si sumamos eso a la falta de agua a la falta de agua potable y qué es lo que va a pasar pues ya estamos viendo ahí en la Ciudad de México que tienen que hacer rondines porque el agua que ofrece la Ciudad de México en algunas colonias para colmo está contaminada no se puede consumir y va a traer una serie de alteraciones y enfermedades y qué qué es lo que pasa con la contaminación con la contaminación y la polución y a esto vamos pues que todo influye tal parece que no nos diéramos cuenta que todo va a tener un impacto en la salud y no solamente en la salud humana también va a tener un impacto en la agricultura en el comportamiento del clima en todas las áreas laborales y así tenemos entonces desde la erupción de Popocatépetl la emisión de gases tóxicos de las refinerías y de los automóviles de combustión los incendios forestales que ahorita Veracruz es uno de los estados más afectados y algunos otros productores de humos tóxicos como todavía algunos navíos que utilizan carbono combustible y tal parece que lo viéramos normal como que no importa como que no nos va a afectar y no si tomamos en cuenta los estudios que se han hecho acerca de cuáles son las partículas que estamos inhalando aunque son estos estudios hechos en la Ciudad de México no se crean que Veracruz se escapa a eso Veracruz se está convirtiendo al México o la Ciudad de México de la década de los 50 y aquí esta referencia me pareció muy interesante porque en el curso de los últimos siglos hemos excavado talado quemado perforado extraído despojado forjado incendiado lanzado conducido y volado para sumer para sumar 2.4 billones de dióxido de carbono a la atmósfera de la Tierra y cómo no vamos a tener cambios si hemos tenido tan poco respeto a la naturaleza y estos son algunos de los datos que pueden afectar incluso causar la muerte por efectos de la contaminación del aire el estrés oxidativo cuanto menos está ligado a unos 100 padecimientos y ahí hay algunos de ellos porque pueden afectar el corazón el pulmón la piel el cerebro los riñones etcétera los ojos ya ni se diga y esta es una cita que me pareció interesante se las voy a leer dice respirar en la ciudad de México es como si fumáramos dos cajetillas diarias por la contaminación atmosférica esto con el tiempo se refleja en padecimientos como cáncer exposición a un contaminante en grandes cantidades el efecto será inmediato cefalea mareos o hasta la muerte lo interesante es que esto fue escrito en el siglo XIX en 1889 y bueno qué es lo que pasa en Veracruz Veracruz ha crecido ya ha crecido de manera dijéramos desordenada porque como ya no tiene para crecer el municipio de Veracruz pues ahora se construye en alto y se construyen grandes fraccionamientos en sitios que no eran habitables que generalmente eran pineras o corredores de médanos lagunas que han ido desapareciendo y para colmo si tomamos en cuenta que tenemos una planta de aguas residuales al descubierto ahí en la playa norte desde hace más de 50 años pues yo creo que se pone peor todavía el asunto para la gente de esa zona que no le han quitado la barrera natural de todo lo que levanta los vientos del norte todas las pineras nopaleras que existían ahí y también se ha agregado los tiraderos de basura como si eso no importara como si los vientos del norte no fueran a levantar todo lo que se va a depositar ahí y que está respirando la gente sobre todo de esos fraccionamientos por San Julián y la parte norte del puerto de Veracruz entonces la salud debe de ser más integral y la salud conservar la salud pues va a depender de los servicios del grado de urbanización lo que se haga de salud pública y aquí este es un punto en el cual tenemos deudas históricas a veces cuando me preguntan oye México es un país pobre pues depende con quien lo compare bueno pero no es de primer mundo y por qué piensas que no es de primer mundo mira para empezar no tienen agua potable o sea los países de primer mundo puedes tomar agua de la llave puedes ir a un jardín y ahí llenar tu anforita para tomar agua en México no podemos hacer eso y la otra es el drenaje el drenaje pues da mucho que desear si todo lo vertemos a nuestros mantos acuíferos a nuestros ríos a nuestros mares algo está haciéndose mal desde el punto de vista de lo que es la salud pública y se ha dejado de hacer y luego de ahí pues la contaminación de la cual se ha hablado toda esta mañana y la invasión sobre todo de áreas naturales cuando dicen en la televisión y tenemos otra especie en peligro de extinción bueno y por qué se va a extinguir bueno pues porque el humano es un depredador y segundo porque le quitamos su hábitat pues no hay otra razón y luego qué es lo que sucedió en el 2020 pues llega la pandemia por COVID y en esa pandemia por pandemia por COVID que empezó en Europa y que teníamos unas cuatro o seis semanas de colchoncito para irnos preparando de lo que se iba a venir inevitablemente pues desaprovechamos desaprovechamos esa oportunidad y se mencionó el primer caso de COVID en México en febrero a finales de febrero y luego de ahí se tardó mucho en reaccionar en utilizar argumentos científicos prácticos cercos sanitarios y vimos cómo quedó destrozado el país en cuanto al sistema de salud y ya no digamos México resultó ser el primer lugar mundial de muerte de personal médico es una gran tristeza y en parte porque no estábamos preparados muchos desconocían cómo pero también faltó dinero para tener todas las herramientas de protección y vemos cómo llegamos incluso en esa pandemia pues a los grados de triaje de decidir quién iba a vivir y quién no y pues las cifras cambiantes la oscuridad la falta de investigación y la falta de pruebas etcétera pues han han hecho una catástrofe desde mi punto de vista de lo que es la atención de la salud en México claro que le afectó a todo el mundo por supuesto que sí pero no reaccionaron igual y por qué digo esto bueno porque en México hubo protesta del personal de salud por ejemplo no les daban cubrebocas mascarillas no los vacunaron inicialmente como frente el primer frente ante la batalla y aquí entendemos qué fue lo que pasó bueno pues invirtió muy poco dinero o sea la atención de la salud cuesta no es solamente tener buenas intenciones y con eso pues otro de los errores muy serios para tener una alta mortalidad fue que a pesar de que se sabía que el contacto cercano el no utilizar cubrebocas la movilidad pues iba a estar esparciendo el virus y si no se hacen pruebas y si además no se vacuna la población pues cómo queremos buenos resultados entonces esos mensajes ligados a la política y no a la ciencia de no utilizar o bajar la recomendación de la organización de la mundial acerca del cubrebocas el utilizar medicamentos que no estaban comprobados en fin una catástrofe además de que pues claro que no hubo tantos casos según el gobierno pues porque no se diagnosticaron muchos murieron en su casa se calcula que más del 50% sin siquiera recibir atención médica nada más porque le decían no vengas al hospital y la gente decía para qué voy al hospital si nada más voy a ir a morir en fin mucho mucho por reflexionar a mí me encantaría saber qué fue lo que pasó con los huérfanos de la pandemia con aquellos niños que tuvieron la desgracia de perder a uno de sus padres o a ambos o todavía peor los que perdieron a los abuelos terrible me encantaría saber qué ha pasado qué va a pasar con ellos en el futuro y bueno se hizo un mapa de prevención que este mapa de prevención no lo hizo la Secretaría de Salud sino la hizo la Universidad Nacional Autónoma de México sin tintes políticos por supuesto y entonces el presupuesto que se utilizó para la atención de la salud pues ven ustedes muy alejado de las necesidades de las realidades de lo que sufre la población y pues hay que recordar que México es para todos no nada más para unos cuantos no nada más los de un partido o los de otros o sea todos somos mexicanos el que tiene dinero el que no tiene dinero el que trabaja el que no trabaja todos somos mexicanos y como mexicanos pues tenemos unos derechos fundamentales estos derechos fundamentales son la salud el trabajo la seguridad y la educación mucho se ha dejado atrás de estos principios pues por cuestiones diversas tal parece que saber cómo le va a ir a un mexicano en esos derechos pues va a depender de su código postal es decir dónde vive y más o menos me voy a dar idea de cómo te va a ir y entonces nos hemos acostumbrado tristemente a una realidad que igual que el impacto del cambio climático del estrés hídrico del desorden social pues estamos acostumbrados a la normalización de la mortalidad de los asesinatos de los robos de que hay gente que nos roba y que impune de que la gestión de la salud la atención de la salud pues va a depender cuánto dinero tienes para que tengas una expectativa de curación o de sobrevida entonces hay que tomar en cuenta que tenemos que ver de una manera integral estos retos de la atención y tomar en cuenta que por un lado está el calentamiento global está el estrés hídrico pero también influye la economía el trabajo la movilidad cómo es posible que tengamos gente que proteja nuestro planeta si los que nos educamos no damos un buen ejemplo si los que somos líderes o dan o la gente está pendiente de lo que hacemos no mandamos buenos mensajes o damos el ejemplo de lo que debe de hacerse correctamente y ya pues legalmente existe lo del derecho a la salud cómo debe de distribuirse el gasto y de qué manera aquí yo difiero porque debería ser al revés invertir más presupuesto más dinero para planes y proyectos en el primer contacto no en los hospitales de segundo y tercer nivel entonces si no si no aprendemos que la atención primaria de salud es integral y decir integral es hacer promoción de la salud prevención detección tratamiento control y agregaría ahí la educación de la salud y la investigación necesitamos un sistema de salud en el cual se invierta en el capital humano o sea que hay expertos y que den ideas innovación y toda una logística en proyectos que se midan en resultados y evitar pues la corrupción la deshonestidad el manejo político etcétera etcétera si no no vamos a mejorar con respecto a lo que estamos viviendo actualmente entonces hay metas a corto plazo son algunas hay metas a un plazo mediano pero finalmente todo se fortalece si tomamos en cuenta la promoción de la salud la educación de la salud la prevención y con esto resolveríamos la inmensa mayoría la inmensa mayoría los problemas de salud de los mexicanos entonces la educación la capacitación y la reorganización ahorita estaba hablando de gente que me dijo que le había gustado la temática le digo hay mucho en el tintero deberíamos de estar haciendo talleres de educación médica continua para el que está interesado como todos sabemos un poco la diferencia es que tanto sabemos y que tanto hacemos para tener un impacto entonces aquí pongo inequidades e insuficiencias del sistema de salud me da hasta flojera leerlo porque creo que todos las conocemos yo creo que todos nos hemos dado cuenta que se diga lo que se diga no vamos a llegar a tener un sistema como el de Dinamarca simplemente porque no le invertimos dinero ni conocimiento entonces a manera de colofón muy necesario avanzar hacia la universalidad tanto para hacer efectivo el derecho a la salud como para eliminar desigualdades y homogenizar la calidad México es para todos los mexicanos y aquí esta gráfica la puse con toda intención para ver que los mejores centros hospitalarios no son de la Secretaría de Salud sino son particulares es una tristeza debería ser al revés como en España por ejemplo en España yo que soy pediatra dicen oye y cómo te va la consulta de pediatría por qué no vas a ver un pediatra no pues para qué pago si el sistema de atención pediátrica en España es excelente y tienen toda la razón una de ellas es que existe una especialidad de pediatría de atención primaria y desde hace 35 años tienen un sistema computarizado de registro de expedientes de pacientes y les dan una población que van a ver desde que nacen hasta los 15 años de edad lo conocen perfectamente además hay incentivos les pagan más dinero mientras menos se enfermen entonces veamos qué es lo que ha pasado con el presupuesto aprobado del gasto en salud del Producto Interno Bruto aquí quiero mencionar que de ese gasto en salud de cada 100 pesos solamente 12 pesos se destinan a la medicina de primer contacto para que tengan una idea por qué no hay programas que sean exitosos esto es la calidad del aire en la Ciudad de México cómo lo miden etcétera muy elaborado muy todo pero hay más autos circulando en la Ciudad de México un vehículo por cada 1.4 capitalinos la pregunta sería pues cómo no va a estar contaminada la Ciudad de México con todo y lo que digan del no circula y que está encargurado los carros y toda esta serie de cosas si además no están convencidos de las energías que no contaminan ya llámese un automóvil híbrido cuando menos o lo ideal que sería eléctrico en Europa se hizo un compromiso de tener toda la plantilla de automóviles de combustión ya todos eléctricos se había dicho inicialmente que para para 2024 pero se atravesó la pandemia y ahora pusieron la expectativa para 2030 la pregunta sería en México cuando entonces nuestro sistema de salud pues tiene muchas deficiencias y una muestra de ellos es que durante la pandemia los que realmente sacaron el primer contacto la atención de primer contacto durante la pandemia pues fueron las farmacias las farmacias que tienen los consultorios ahí de farmacias esos son los que atendieron a los pacientes en el primer contacto toda esta etapa de pandemia entonces ¿qué nos deja el COVID? bueno pues tenemos que tenemos que cambiar que todo lo que conocíamos pues hay que tomar lo que nos sirve pero hay muchas cosas que no sirven para nada y que tenemos que intentar hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes si no pues vamos a seguir consiguiendo lo que hemos conseguido hasta ahora y eso incluye pues no solamente la actividad médica sino la forma de educar según las Naciones Unidas hay 13 desafíos para esta década si ustedes lo revisan ahí se pone la salud en el medio del debate climático bueno aquí tal pareciera que todas nuestras secretarías están divorciadas cada quien tiene acciones que no se coordinan la educación hace una parte salud pública hace otra la secretaría de salud ¿por qué no se coordina para hacer todos un plan de que se ponga que estamos en un cambio climático que es lo que va a hacer cada uno de ellos además que la salud alcance lugares de conflictos y crisis bueno vemos tristemente los noticieros que la gente no puede entrar la gente la gente de la Guardia Nacional no puede entrar a poblaciones de guerrero los médicos tienen miedo de ir a atender ahí ¿por qué? porque los secuestran o los matan caray ¿cómo podemos cambiar eso? entonces tenemos que hacer que la atención médica pues sea más justa ¿cómo más justa? bueno los que trabajamos en el seguro social los que vamos y pedimos una cita en el seguro social pues vemos que cada vez nos difieren por circunstancias de procedimientos organización y volumen pues cada vez más lejana y algunas de las veces hasta con resultados fatales entonces se viene otra pandemia es inevitable ¿qué tan preparados estamos para eso? luego de ahí pues hay que asegurar alimentos productos saludables etcétera y si revisamos todos y cada uno de esos puntos que nos recomienda las Naciones Unidas pues van alrededor y giran alrededor de los cuatro derechos fundamentales de los mexicanos entonces todos podemos hacer algo todos podemos hacer algo para nosotros mismos todos podemos hacer algo para los demás todos podemos hacer algo para el cambio climático todos podemos reciclar todos podemos comer de manera más natural todos podemos intentar al menos tomar agua no tomar bebidas azucaradas entonces empecemos con cada uno de nosotros haciendo el cambio ¿cómo? pues llevando una vida más saludable eso nos va a garantizar funcionar mejor tener una mejor expectativa de vida disminuir o controlar padecimientos crónicos eso ayuda y respetamos a la naturaleza también va a tener un impacto ahí muy positivo y pues no podemos pretender que las cosas cambien si siempre seguimos haciendo lo mismo necesitamos convencer a la gente que toma las decisiones que existe un diálogo que hay argumentos que hay información que si hay investigación y que esos sean los parámetros para tomar decisiones no nada más una percepción creo en la juventud la juventud es el cambio no solamente el cambio climático sino los que van a poner seguramente diferencias estas nuevas generaciones de médicos al futuro esta es la facultad de medicina donde estamos en la cual yo fui profesor en 1985 después fui investigador del CES en ese tiempo de investigación no se publicaba y tuvimos la oportunidad de publicar cinco trabajos en dos años fue muy bueno fue un récord y he regresado ahora a dar clases a la facultad de medicina con cosas que no existían en aquel entonces internet facilidad de información en tiempo real y actual experiencias virtuales experiencias académicas a distancia y globalizadas inteligencia artificial realidad aumentada y una enseñanza que se centre en el primer contacto este es mi grupo de inmunología del cual estoy muy satisfecho y me siento muy honrado convencido siempre que la juventud es el cambio ellos seguramente van a ser los médicos que México necesita un médico que tenga en todas sus actividades de atención la visión y el compromiso del cambio climático en la salud ahí están los retos de la atención primaria de la salud ante el cambio climático ¿estás dispuesto a hacer algo? muchas gracias no sé si vaya a haber preguntas o comentarios a lo mejor preguntas no tanto porque se pueden preguntar estamos en algo terrible pero a lo mejor algún comentario de lo que se me ha escapado doctor Roy bueno felicitarte por tu plática extraordinariamente interesante yo te pregunto tienes alguna evidencia o has encontrado por ahí algo sobre la desalinización del agua de mar Israel toma todo el agua que consume del mar ¿por qué aquí demonios no lo hacemos? lo tenemos ahí ¿por qué no se vira o se cambia? y no sé si exista dentro de lo que tú has revisado alguna alguna información al respecto muchas gracias por pregunta doctor Roche sí sí tengo conocimiento de hecho tengo el privilegio de tener un amigo que es regio se llama Filiberto Rodríguez Filiberto Rodríguez es hijo de uno de los iniciadores de la fundidora de Monterrey y es gente de economía y gente que tiene dinero pero también es gente que tiene muchas ideas y dentro de esas ideas Filiberto es el dueño de una empresa que se llama Hidromex y que entre otras cosas hace las albercas de olas y que le surte a varias partes de la república y de Centroamérica pero además tuvo a bien en una ocasión como un capricho comprar el Hotel Costa Azul no sé si lo recuerden el que está ahí en la mera curva para ir a Boca del Río donde se hizo el nuevo boulevard de Boca del Río y ese hotel lo compró porque había estaba en lucha un litigio que llevaba décadas de la Isla del Amor quien era el dueño de la Isla del Amor y entonces compró el pleito Filiberto y lo ganó además pero mientras eso sucedía compré el hotel y el hotel en ese entonces no existía el boulevard el hotel tenía una playa gigantesca que le pertenecía y entonces lo primero a lo que se encontró cuando se cambió y empezó a remodelar es que el gobierno de Veracruz le cortó la luz y acto seguido de eso el gobierno de Veracruz le suspendió el agua entonces ¿cómo va a operar un hotel sin luz y sin agua? Pues a diferencia y la mentalidad de un comerciante un empresario alguien que tiene otra visión pues estuvo muy fácil se trajo unas plantas desalinadoras y las instaló donde ahora hay una estructura en ruina pero que ahí puso sus plantas y surtía para las albercas los cuartos etcétera y tenía otro sistema de potalización también y estoy hablando más o menos de hace 20 años entonces pues no es nada nuevo también compré un terreno cerca de Kotasla un terrenito de media hectárea 5 mil metros pero que tenía 15 metros de de río ahí y entonces compró unas turbinas unas turbinas que podían funcionar con 2 metros de profundidad del agua y para qué las turbinas porque quería surtir de electricidad a todo lo que era Kotasla Medellín etcétera y la Comisión Federal de Electricidad no se lo permitió también en ese entonces fue de los primeros que trajo celdillas de energía solar y también tuvo muchos problemas finalmente lo secuestraron lo asaltaron ahí ese hotel y está abandonado porque no tiene necesidad él se regresó a Monterrey allá vive muy tranquilo y cada vez que voy es un excelente anfitrión a lo que yo quiero llegar es que hay gente que tiene ideas que tiene la capacidad que puede hacer cambios y esos cambios nos traen beneficio a todos pero existe alguien acomplejado que simplemente ignorante acomplejado y que además no tiene la menor idea simplemente toma decisiones equivocadas porque tiene el poder ojalá que México se vuelva congruente y aprovecho esto porque yo no quiero una continuidad de una catástrofe que ha pasado estos cinco años entonces ojalá y encontremos ese equilibrio para hacer de México un país mejor con grandes ideas el doctor Phil es muy buenas tardes me voy a presentar soy Jorge Phil soy pediatra infectólogo amigo aquí de Lalo y tomando tu comentario yo vivo en Ensenada Baja California Ensenada se distingue porque surte todo lo que es California Estados Unidos de lo que es el producto de las presas y pepinos todo lo fuerte que se vende en California es surtido en gran parte por Ensenada y siguiendo el comentario que dice el doctor tenemos el problema de agua pero ahí cómo se resuelve precisamente con estalinadoras tenemos dos fuentes que proveen a los Estados Unidos de verduras una está en lo que viene se llama maneadero y otra en San Quintín entonces yo creo que eso es un punto básico que ojalá y se generalice en todo el país porque va a ser posiblemente un parteaguas y una manera de salir adelante con lo que respecta a lo que estamos viviendo ahorita con la contaminación gracias muchas gracias por tu comentario querido colega no sé si ah sí adelante no sé si alguien le puede pasar ahí buenas tardes de nuevo soy el doctor Arturo Buendía de Monterrey tuve oportunidad de tener la cátedra en una universidad en la facultad de medicina de la materia de salud ocupacional de la cual soy especialista y este en esa materia incluimos un apartado de medio ambiente y cambio climático entonces hicimos una convivencia que se llama Expo del Medio Ambiente con alumnos de medicina de segundo año cuarto semestre y 160 alumnos cuatro grupos y se hicieron trabajos de investigación de los alumnos impresionantes este le dimos vuelta a la universidad con esa con esa exposición alumnos con una creatividad que estoy seguro que todos la tienen que por ahí traen buscando la oportunidad de que les den de expresarse trabajos como gusanos como plástico baños sanitarios reciclables reciclaje de ropa reciclaje de útiles escolares eran 20 trabajos expuestos de 80 que se tuvieron se eliminaron para poder llegar a esa exposición entonces fue una presentación impresionante los alumnos entendieron el aspecto del cambio climático que muchos no sabían y la propuesta era incluir la materia o la fracción de medio ambiente y cambio climático en en todos los grupos de licenciatura y de y de carreras técnicas incluso todos mis alumnos de los cuatro grupos se les calificaba su este su evaluación de bióxido de carbono o sea su huella de carbono y todo eso se les calificaba y entonces hicimos una vuelta porque todos los muchachos se quedaron interesados en eso y ahorita lo que decías qué podemos hacer bueno pues empezar con la cultura empezar con la cultura desde la preparatoria desde la secundaria que los muchachos y los niños se interesen por eso desafortunadamente los contras de nuestro país mientras la cultura la educación y la ética estén por debajo de la política vamos a avanzar muy poco es el problema que tenemos gracias maestro para decirlo coloquialmente es el poder de los chicharroneros solamente mi chicharrones truena entonces allá adelante ahí le llevan ahorita el micrófono muchas gracias a los que han aguantado toda la jornada ya nos pasamos del horario pero si nada más quería comentar reafirmar lo que decía el doctor el hecho de inculcar a nosotros los jóvenes la cultura sobre la protección del medio ambiente porque al fin de cuentas las cosas se pueden hacer en Arabia Saudita han implementado por ejemplo lo que es el cultivo de nubes para poder provocar la precipitación del agua en África crean nada más cavando hoyos en el suelo cuando cae lluvia se acumula entonces se crean pequeñas plantitas y esas plantitas ayudan a que el suelo retenga más agua y poco a poco se van formando pastizales que ayudan para que vuelva a llover siguiendo el ciclo del agua entonces lo hicieron porque el problema que hay es la tala de árboles entonces cuando se talan los árboles el suelo pierde su capacidad de retener el agua y es cuando empiezan las sequías allá se habló de la desalinización que son cosas que han estado también están por ejemplo la creación de árboles líquidos usando algas que por el momento no es un método muy fiable porque cuesta más producirlo que el oxígeno que proporciona pero son cosas que se vienen haciendo desde antes pero simplemente no se implementan porque el gobierno o las personas que tienen la capacidad de hacerlo no están interesadas en hacerlo entonces al implementar la cultura en los jóvenes no todos lo vamos o lo van a hacer pero algunas personas llegarán a un puesto importante y podrían empezar con un cambio Muchas gracias por tu comentario más valioso todavía que viene de un joven quiero complementar que hay muchas cosas que han funcionado en el mundo desde hace muchas décadas por ejemplo en Italia producen en las zonas serranas de la Toscana sus propios ¿cómo se llama? sus jitomatitos esa serie de cosas en sus ventanas en sus ventanas en la parte de las ventanas ponen hace una especie de maceta y ahí los cultivan o sea hay muchas cosas que se pueden hacer sí adelante por favor Doctor Lara usted inspira muchísimas gracias por su ponencia y quiero comentarles a todos que aquí en la Universidad Veracruzana ustedes saben que tenemos como bien lo comentó el doctor Viñas pues un eje muy importante que es el de sustentabilidad y estrategias las hay existen nosotros estamos trabajando muy fuerte con la promoción con lo que me he topado desde la coordinación que les quiero compartir a todos y que es muy importante es que participen que lleguen hasta ustedes toda esta información porque ya también en las experiencias educativas todos los docentes estamos permeando estos conocimientos y cuando llega al corazón cuando llega a tu mente cuando te empiezas a convencer que la base es empezar con tu consumo crítico y consciente empiezas a reducir todo lo que consumes y empiezas a alimentarte de una mejor manera empiezas a tomar elecciones mucho más favorables para ti y en consecuencia el cuidado del ser te lleva al cuidado del entorno y empezamos a cambiar y a transitar hacia eso que queremos todos el bienestar vivir bien no solamente para las generaciones futuras sino para la que ahorita estamos viviendo actualmente estoy observando en todos los humederos que tenemos en nuestras cafeterías que tenemos por ejemplo aquí este camino que estamos transitando hacia alimentarnos mejor ustedes tienen la oportunidad como emprendedores porque a veces no tienen el recurso porque les gusta este trabajar en esto con alimentos que no propiamente nos benefician porque están con muchísima azúcar ¿no? entonces si tratamos de cambiar esos hábitos alimenticios en una mejor forma de alimentarnos de nutrirnos no nada más de manera física sino también espiritual y mental no es ver hacia ahora vamos sobre el mar porque ahí está una solución y empezamos a depredar esa parte sino hacer una vuelta que necesitamos hacer y empezar a hacer con todos ustedes creo que podemos hacerlo juntos muchas gracias gracias a usted gracias por su comentario pues adelante hola buenas tardes a todos primero que nada quiero dar la gracia a usted y a todos los doctores que son nuestros maestros porque en lo personal a veces yo sí pierdo la esperanza pierdo la fe al ver cómo contaminamos todo el planeta desde los mares el cielo la tierra entonces a veces pienso creo que este problema no es de ahorita este problema tal vez se viene hablando desde los años ochenta o más atrás y realmente parece que las potencias del mundo los gobernantes no les importa la salud no les importa la educación les importan más otros otros asuntos como las industrias la guerra etcétera entonces yo creo que este la solución probablemente la vayan a dar mis hijos o mis nietos o sea es un problema que no se puede arreglar en una semana o en dos años en cinco años un problema que tiene más de cien años y también hay otra cosa o sea nos dicen a nosotros que mejoremos que comamos mejor que nos alimentamos mejor pero sinceramente nosotros no no tenemos un ingreso no trabajamos entonces ¿cuánto cuesta alimentarse bien hoy en día? o sea es más es más caro comprarse un jugo de sesenta pesos un jugo de sesenta pesos que un bolobán de veinte pesos así que a mí como estudiante no me pueden decir que al menos a mí como estudiante que es más barato alimentarse sano que comprar comida chatarra y tienes toda la razón yo creo me hubiera encantado que hubieran se hubieran involucrado la facultad de nutrición y otras facultades para que opinaran también porque a la mejor en nutrición dicen nosotros podemos idear una dieta fácil económica y con alto valor nutricional perdón doctor mira te contesto tu pregunta realmente se está trabajando en esto mira no sé si entras a las redes y ves las páginas que se están trabajando desde nutrición desde SciSoup estamos trabajando con charlas con los de nutrición haciendo un equipo multidisciplinario y la verdad es que no es caro la forma de hacer ese cambio es paulatino pero por ejemplo si tú comes hummus que es lo que es el hummus que cuesta carísimo en Costco y el hummus está simplemente pues pones a hervir por ejemplo lentejas a lo mejor el detalle es que no te gusten las lentejas o no te gusta el garbanzo pero es un cambio de cultura que podrías ajá es muy muy barato sabe muy rico eso en algunas actividades y talleres las empezamos a implementar y lo único que pasa es que hay desconocimiento hacia esos sabores ajá pero una vez que empiezas ya no pares o sea realmente empiezas a cambiar porque te empiezas a sentir mejor creo que lo que les podría yo invitar a todos es que empecemos a sumar empecemos a acercarnos a los enlaces de sustentabilidad a nuestros maestros a las cafeterías que si realmente estamos en ese camino y este y bueno si visitas la página de Sustentaver es con mucho gusto de verdad empezamos a trabajar juntos muy amable creo que pues ya no hay más comentarios y creo que lo que me deja de ah perdón adelante joven yo quería responderle yo le agradezco mucho su invitación la verdad a mí me gusta bastante comer bien tomar agua estoy en contra de las bebidas azucaradas de los edulcorantes y también a esta en este momento de mi vida también yo ya estoy en contra de las redes sociales por la gran desinformación que que proporciona prefiero ya meditar leer un libro que pasarme cinco o seis horas en facebook instagram que también es algo que yo quiero invitarle a todos mis compañeros de mi edad hasta adultos porque ahora ya veo hasta mi abuelo y a mi papá en el teléfono y yo le digo oye ya déjalo un rato ¿no? este hay que pensar para un mejor futuro muy bien dijeran los chavos agarra la onda este bueno a ver julia si bueno dentro de todo el comentario y la ponencia del doctor eduardo antonio lara pérez también es importante lo que él planteó el cuidar nuestro planeta nuestro medio ambiente el que nos ejercitemos a caminar o sea hacerle propósito para cuidar y evitar la contaminación a veces hay distancias muy cortas y la verdad los jóvenes últimamente pues prefieren que una moto que el coche que pero realmente como jóvenes es importante el que puedan ejercitarse y eso es para un futuro tanto físico por su salud como para nuestro planeta muy amable julia muchas gracias creo que estos comentarios me han inspirado a pensar que tenemos que hacer unos talleres multidisciplinarios cada quien está haciendo cosas pero lo interesante es que intercambiemos esa información y busquemos con ese intercambio de información algunas fórmulas que pudieran funcionar en la práctica la práctica con nosotros mismos y con los cercanos como les dije al final de la plática de mi presentación yo les dije todos podemos hacer algo están dispuestos ojalá que sí y que esta plática les haya sido de su agrado y sobre todo de su inspiración muchas gracias con esto concluimos las actividades del día de hoy de retos de la atención primaria en la salud ante el cambio climático muchas gracias gracias